El elenco y el equipo de producción de Transformers, el despertar de las bestias, visitaron la ciudad de México para una alfombra negra en la que firmaron autógrafos, se tomaron selfies y posaron para los fans. Los primeros en llegar al encarpetado fue ni más ni menos que la actriz mexicana Michelle Rodríguez y el actor influencer Javier Ibarreche, quienes forman el elenco de poses en español que le dieron vida a estos autobots. Ellos mismos expresaron lo emocionados que están de formar parte de esta saga que ha acumulado miles de fanáticos alrededor del mundo. El productor Lorenzo de Bonaventura y el director Stephen Cappell Jr. también se dieron cita en esta alfombra de la séptima película de la saga. Y se mostramos muy contentos por compartir también con el público latino y muy importante aquí en México. Quien también acudió a esta alfombra fue el actor del elenco de voces en inglés, Cristo Fernández, quien interpreta a Will Jack, un autobot que se transforma en combi retro. Y asimismo se vio muy emocionado por participar en este proyecto, ya que nació en Guadalajara, México, donde dijo que grabó la voz de su personaje. Los esperados de la noche fueron Dominic Fishback, quien le da vida a Elena Wallace, una becaria en un museo de arqueología que descubre una misteriosa antigüedad. Y le dio paso también al protagonista Anthony Ramos, quien interpreta al exmilitar Noah Díaz. Y fue este último que aunque llegó con un atuendo muy sobrio, no dudó en acercarse sonriendo a los fans que le extendían afiches, juguetes y celulares con la esperanza de que ambos somos realmente emocionados de estar en la premier de Transformers en México. Ya que la película tiene mucha influencia latina porque parte de la producción se hizo en Cusco, Perú. Transformers El despertar de las bestias Se estrenará el próximo 8 de junio, sin duda una de las películas que no querrán perderse. Yo soy Citlaly Bejarano y están en Cid News.